¿Qué es el presupuesto de los recursos? En cuanto al tema del presupuesto de los recursos es muy importante para nosotros porque en tal caso ya no dependés de los recursos para llevar a cabo determinadas actividades, sino que nosotros ya podemos manejar nuestros propios recursos, ya sea el material, el humano, y eso a veces en la acción, en la ejecución repercute un montón. Sobre todo en nuestra área donde necesitas mucho recurso humano, donde necesitas mucho recurso material a veces para los eventos, para las actividades, en fin. Entonces, esto es más que nada, nosotros vamos a seguir trabajando igual y más de lo que estábamos trabajando. Más allá de que antes era la Secretaría o la Secretaría, para nosotros personalmente es un compromiso mucho más grande. Por esto que te digo, ya tenemos otra estructura, no es la misma estructura que tiene una subsecretaría. Hay cosas que cambian, hay áreas que cambian dentro de la misma secretaría. Entonces, lo que intentamos hacer es esto de crear esa estructura como para dejar algo plasmado en estos cuatro años que vienen desde la parte deportiva. Acá se le dio mucho énfasis desde lo político a la parte deportiva. Quizás ahora por eso es que se le quiere dar mucho más énfasis, teniendo en cuenta el distrito que somos, la cantidad de población que hay, las dificultades que a veces tienen los chicos, esto que te estaba diciendo de que no llegan o no tienen acceso a algunas actividades. Entonces, el lema que nosotros queremos imponer y que es lo que nos trazamos de acá a cuatro años es de ser una secretaría que apunte al deporte social.